¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y continuamos con las guías de agentes. Recordad que ya hemos hecho a Smoke, hicimos el otro día a Jagger, hemos hecho a Sledge y hoy le toca el turno a otro atacante que me habéis pedido por los comentarios, que es ni más ni menos que Twitch, uno, yo diría, de los mejores agentes que hay actualmente en el juego. Así que vamos con esta señorita, con esta caballera y vamos a ver un poquito qué armas ponerle y cómo jugarla. Bien, empezamos como siempre mencionando la velocidad y la salud, será un blindaje 2, salud 2, ya sabéis, lo más estándar y procedemos ahora con su armamento. Dentro de su armamento, como veis, hay muchísimas cosas, ¿vale? Empezaremos con la FAMAS o, bueno, como se le llama aquí la F2, pero todo el mundo sabe que esto es la FAMAS y, bueno, se trata de un arma muy buena, posiblemente de las mejores armas del juego y será básicamente el arma principal de este personaje. Va a ser el arma que, bueno, más usemos porque ya os digo que su cadencia y su daño son muy elevados, su retroceso es prácticamente bajo, podría decirse, y la verdad es que es un arma que os va a ganar prácticamente todos los tradeos. Así que aquí la tenemos. Esta FAMAS, lo mejor para equiparla, será la mirilla que más os guste, aunque disponiendo de una mirilla 1.5 yo os recomiendo jugar 1.5 con esta FAMAS, ya que algo me dice, algo me huele a que de aquí a un futuro le acabarán quitando esta mirilla. Así que lo mejor será que la usemos lo más posible. En cuanto a los accesorios, como siempre, el freno de boca será el que más nos ayude, tanto en consola como en PC, así que recordad poner ese freno de boca para evitar el retroceso de la primera bala. Si no os convenciese el freno de boca, porque esto también a veces va un poquito a gustos, de cómo manejemos el recoil. Reductor de Fogonazo es otro gadget que también se podría usar en este arma y que va muy bien. Si os fijáis abajo, Reductor de Fogonazo lo que va a hacer es que el recoil continuo sea bajo, por así decirlo. Si os fijáis aquí abajo es más o menos continuo el recoil, ¿no? Y con freno de boca lo que vamos a conseguir es que haya más recoil hacia arriba, pero que los primeros disparos sean más centrados. Si os fijáis están mucho más centrados que los de Reductor de Fogonazo. Así que recordad que depende de cómo manejéis el recoil necesitaréis un gadget u otro. Generalmente la gente sabe controlar el recoil a largas, así que mi recomendación es que le pongáis freno de boca. En cuanto a la empuñadura, tan solo dispondrá de una, así que se la equiparemos, que será la vertical. El resto, como siempre, a gusto. Dentro de su equipamiento también encontraremos la 417, posiblemente uno de los mejores fusiles semiautomáticos que hay dentro del juego. Nos vendrá muy bien si jugamos largas y para nada es un pick malo, ¿vale? Nosotros diréis, ¿no? Pero la FAMAS es mejor. Sí que es verdad que la FAMAS es mejor en términos generales, pero este arma es una auténtica salvajada. Así que no dudéis tampoco en usarla. Un arma que además nos va a permitir llevar una medilla por 3, por 2 o por 2,5, 1,5. Así que aprovechad para usarla en distancias largas. Si vais a jugar, por ejemplo, posiciones largas en canal o quizás en banco, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, posis bastante largas. Freno de boca será el mejor gadget ya que es el que más retroceso le va a quitar a este arma. Todas las armas semiautomáticas esta vez sí o sí freno de boca obligatorio. Y la empuñadura tendremos únicamente de nuevo la vertical. Así que se la equiparemos. Por último, dispondremos de un pick un poquito más troll, podríamos decir, y es la escopeta. Esta escopeta es posiblemente la mejor escopeta de todo el juego, desde el nerf a la escopeta de Ela. Así que tampoco os creáis que es un mal pick. Cierto es que en Twitch es un poco troll porque es un atacante, en defensa esto es un poco más útil, pero no, vamos, no la subestiméis. Porque ya os digo que es la mejor escopeta del juego bajo mi punto de vista y yo que soy muy escopetero os lo puedo asegurar. Y esta escopeta, pues como siempre, le podremos poner la mirilla que vosotros queráis, ¿ok? El punto rojo, reflex holográfica. La empuñadura siempre vendrá bien. Y un láser le va a ayudar muchísimo a concentrar el fuego y que haga muchísimo más daño. Por último tendremos tanto el revólver, como el pick también un poquito troll, como la P9. La P9 ya sabéis que es una pistola muy buena, le podremos poner el freno de boca. El revólver, por ejemplo, no tendrá ningún tipo de accesorio más que láser. Así que recomendadísimo mejor usar la P9 ya que vamos a tener mucha más cadencia con esta pistola y eso nos ayudará a llevarnos por delante, ya os digo, a los enemigos. Así que mejor P9 que revólver, aunque tampoco es mal pick. Eso sí, el revólver nos puede permitir, por ejemplo, hacer agujeros de una forma más sencilla. Pero bueno, tampoco es algo que con Twitch vayamos a necesitar. Y por último tendremos Claymore o Humo. Dependiendo de la situación nos vendrá bien una cosa u otra. En mi caso yo prefiero Humo porque suelo jugar más con equipo y muchas veces necesitamos Humo. Si jugáis más solo Q, mi recomendación es que juguéis la Claymore. En cuanto a su gadget, hablamos del dron de electrochoque. Un dron que dispara rayos láser de forma manual para destruir los dispositivos de los oponentes. Ahora entraremos más en profundidad con su gadget, pero desde luego es uno de yo creo de los más divertidos que hay dentro del juego y un gadget que requiere un poquito de habilidad y de conocimiento del mapa para poder usarlo correctamente. Su dron de electrochoque también tendrá tasers infinitos, como estáis viendo abajo a la derecha, y un cargador de 3. Es decir, podremos disparar 3 veces antes de que empiecen las recargas. Si disparamos una vez vaya, pues se irá recargando esta munición. Tarda bastante en recargarse aproximadamente unos 30 segundos, entre 20 y 30 segundos. Así que cuidado cuando disparemos con él porque no tendremos las balas recargadas de una forma muy rápida. Dispondremos de dos de sus gadgets, como veis tendremos dos drones, es decir, 6 tiros en la recámara más las recargas, y un dron extra que será el normal, el cual pues nos ayudará a la detección de esos gadgets que querremos romper de una forma más sencilla. En cuanto a sus counters, por supuesto, no podremos acercar este dron de electrochoque a paredes electrificadas, ya que se romperá, Mute será su counter directo y Mousie también. Bien, esos personajes serán los que más fácil tendrán el deshacerse de este dron de electrochoque. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. A modo de información extra, recordad que desde los últimos cambios, el dron de Twitch puede saltar y su distancia de láser es infinita. Eso quiere decir que llega hasta donde estemos apuntando y más allá. Es decir, que podría disparar, por ejemplo, a esa nube o, por ejemplo, podría dispararme a mí de estando a la distancia que esté. Quita 5 de vida el taser, así que es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué no debemos hacer con el dron de Twitch? Lo que no se debe hacer con el dron de Twitch es llevarlo por zonas donde sea fácilmente rompible, como por ejemplo estos pasillos. Hay que intentar siempre jugar un poquito con las droneras y conocer un poco el mapa para jugar a escondidas con él y deshacernos de los gadgets de los enemigos de una forma, por así decirlo, ninja, ¿no? Un poquito sigilosa. Además, con Twitch es importante que el primer dron lo guardemos. Es muy, muy importante porque de esta forma ganaremos un dron extra que luego nos ayudará a detectar. Y imaginaros que yo tengo que atacar abajo y que quiero deshacerme de una cámara. Bueno, vamos a usar esta cámara como objetivo. Imaginaros que esto es, yo qué sé, un Jägger que queremos romper. Entonces, es importante con Twitch, con este dron, primero localizar los objetivos que queremos romper. Por ejemplo, yo sé que hay ahí una cámara y, por ejemplo, imaginaos que aquí hay otra cosa. Pues yo con este dron primero chequeo y una vez que tengo todo chequeado, lo que hago es que tiro mi dron de electrochoque y ya sabiendo dónde están las cosas, voy a tiro hecho. No necesitaría estar buscando lo que quiero romper. De esta forma ganaremos muchísima información y nos ayudará a destruir los gadgets enemigos. Así que básicamente centraros en eso, en no usar los drones de una forma rápida y loca y sobre todo ir con cuidado con ellos. Como consejo también, apoyaros en vuestros compañeros. Si veis que un compañero está atacando, imaginaos que hay un compañero por aquí avanzando, nosotros podemos ayudarle con el dron porque si un enemigo piquea, lo más seguro es que vaya a disparar al compañero y no al dron. Así que cualquier distracción que pueda evadir el que los enemigos estén atentos al dron siempre será bien recibida con Twitch, ya que su dron va a ser un objetivo prioritario para los defensores. Puede liarla bastante. También recordar que el dron de Twitch puede desactivar prácticamente todos los dispositivos enemigos. Puede romper Juggers, puede romper Mutes, puede romper Mouses, puede romper Goyos incluso, puede romper un montón de cosas. Y lo más importante, puede romper los espejos de Mira, que son básicamente su quehacer más importante. Es de los pocos personajes que puede romper el espejo de Mira, junto posiblemente a Ivana, a Thermite y demás. Entonces hay que estar muy atentos porque si tiene Mira, Twitch, su función principal será abrir esos espejos disparando a la bombona que tiene en el espejo negro. En cuanto al rol de Twitch, será una especie de support fragger. Será un personaje que, mientras sus drones estén vivos, tiene que supportear, tiene que ayudar a los compañeros, ya que, bueno, su dron ya hemos mencionado que puede quitar un montón de utilidad. Y sobre todo es un personaje que, siendo support, cuando los drones estén vivos, tiene que priorizar mucho qué gadgets quiere romper. Si, por ejemplo, vamos a blichear, obviamente tendrá que priorizar las baterías y agarras de caíd. Si lo que queremos es jugar con granadas, tendremos que priorizar los guamais y jaggers y así sucesivamente. Si queremos rushear, pues habrá que priorizar romper los capcans y las helas en lugar de los jaggers. Así que al loro con eso. Y lo dicho, será un support que pasará a ser fragger en el momento que no le queden drones. Una vez que Twitch haya perdido sus drones, cierto es que su arma es muy buena y que se trata de un personaje que ya no tiene mucha utilidad. Así que siempre será la que encabece las entradas para acabar con los enemigos. Si esta, lo dicho, se ha quedado sin los drones. Así que podría decirse que es un personaje polivalente ya que puede cumplir las dos funciones sin ningún problema. Además, el hecho de que tenga tres drones al principio de la ronda puede ayudar muchísimo a la hora de supportear porque puede dronear mucho más de lo que podría dronear cualquier otro atacante. Ahora, la pregunta que lanzamos siempre. ¿Cuánto de necesario es jugar a Twitch? Bien, Twitch es un personaje que diría que está en los equipos un 80% de las veces, cierto. Es que no es un personaje imprescindible, pero ayuda muchísimo, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, romper bandits o kites, cierto es que Thatcher o Maverick van a hacer una función mucho más efectiva que Twitch. Pero por otro lado, Twitch tiene este arma que la hace una fragger estupenda. Y por otro lado, pues además Twitch es un personaje que puede también ayudar y puede quitar un montón de gadgets. Así que yo creo que estaría alrededor de un 80% de los picks en los mapas porque es un personaje, ya os digo, que vale para muchísimo. Así que bueno, si queréis minear este personaje, recomendado ya que es muy útil. Ahora, la otra pregunta que siempre os lanzo en estas guías es ¿Cuándo uso este personaje? Pues yo creo que este personaje está pensado para un poquito nivel avanzado. Por supuesto, casi todos los personajes están pensados para nivel avanzado. Y para un nivel intermedio. Si sois novatos, no recomiendo usar a Twitch ya que sus drones son bastante más lentos que un drone normal. Y son bastante más grandes, con lo cual son fáciles de romper. Y lo más seguro es que os frustréis bastante intentando usar su habilidad. Porque os van a romper mucho los drones si todavía no tenéis buen manejo de ellos. Así que mi reconsejo es que primero juguéis con otro tipo de agentes. Y cuando más o menos sepáis manejar los drones de una forma pues ya rápida y segura. Y que bueno, conozcáis un poco el ruido que hacen para saber por dónde podéis llevarlos sin que los escuchen y demás. Es entonces cuando empezaréis a usar a Twitch. Es decir, a un nivel intermedio. Por otro lado, si queréis jugarla, cierto es que es muy divertida. Porque podéis romper los gadgets y además también podéis disparar a los enemigos. Que siempre es divertido, aunque no les hagas mucho daño. Pero bueno, ¿quién no quiere? Bueno, ¿quién no sueña con llevarse una kill con el drone de Twitch? Que siempre es súper súper divertido matar con este drone. Así que bueno, a nivel, por así decirlo, de gente más novata. O que estáis empezando a jugar hace poco. Pues sí que es verdad que si conseguís matar con el drone de Twitch os vais a reír mucho. Pero ya sabéis que no es su función principal. El ir pegándole tassers a la gente. Las sinergias, como ya he mencionado. Irán muy bien con cualquier compañero que quiera entrar por algún sitio. Para que esta Twitch se le limpie pues los Juggers o los Bandits. Y también hará muy buena sinergia con los Breachers. O sea que podrá deshacerse de baterías de Bandit y baterías de Kite. Bueno, garras de Kite sin ningún problema. Y el consejito avanzado que siempre lanzo. Para todos aquellos que ya sepáis jugar Twitch. Si queréis un consejo un poquito más, bueno, más top. Es que tenéis que aprovecharos de que su gadget tiene una distancia prácticamente infinita. Entonces eso puede hacer que podáis disparar su gadget desde posiciones muy extrañas. O desde ventanas y lugares bastante recónditos. Por ejemplo, imaginaros. Bueno, por ejemplo en el banco se pueden romper las miras desde las droneras. O imaginaros que yo quiero romper la cámara del respawn. Pues desde aquí fijaros que podría romperla sin mayor problema. Bueno, si me da el ángulo, ahí está. ¿Vale? Entonces siempre acordaros, los que llevéis mucho tiempo jugando. Que Twitch ahora tiene un rango súper largo. Y también como otro consejo avanzado es que si jugáis con un compañero. Si queréis pusear una zona. Que el compañero puse y vosotros lleváis el dron delante. ¿Vale? Imaginaos que detrás de mí viene un compañero. ¿Por qué? Porque en niveles muy altos el dron de Twitch es una prioridad. Así que en el momento que alguien escuche el dron de Twitch. O vea el dron de Twitch. Va ahí 100% a romperlo. Y entonces será nuestro compañero el que se encargue de matar al que va a intentar destruir el dron. ¿Vale? Él irá detrás y cualquier enemigo que intente romper el dron será abatido por nuestro compañero. Recordad que el dron de Twitch es como una golosina para los defensores. Y lo podéis usar como distracción de una forma también muy, muy efectiva. Y más aún si hemos gastado los tasers y se tienen que recargar. Así que hasta aquí la guía de Twitch, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Un personaje muy recomendable. A mí me gusta muchísimo. Es uno de los personajes yo creo con los que más KD tengo. Así que, bueno, dadle chicha porque ya os digo que es una auténtica pasada. Y dejadme en los comentarios el próximo agente que queréis que haga. Nos vemos, chicos, en un próximo vídeo. O por la noche, como siempre, en directo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.